Muy buenas. En la confluencia de cuatro galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a CMOs, DPOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Hoy tenemos no a uno, sino a tres invitados, Juan Manuel Elíces, Tania Assa y Nicolás Lozano, todos ellos pertenecientes a Divisadero, hoy parte de Merkel, y por tanto todos ellos antiguos compañeros de aventura. En cualquier caso, nuestros invitados van a permitirnos cubrir varios ángulos del proceso de gestión de relaciones con audiencias y clientes por parte de la empresa, con particular enfoque en first-party data e identidad. No es casualidad que su actividad y la de muchos otros en marketing de la tecnología se denomine estos días people-based marketing, y yo quiero contrastarlo con el people-driven marketing, que podría argumentarse que resulta de la evolución hacia cero-party data, hacia transparencia, personas en control de sus datos, etcétera, porque sospecho que ambos escenarios son compatibles. Pero vamos a escucharles a ellos. Tania, Nico, Juan Manuel, gracias por venir a este podcast. Gracias a ti, Sergio, por invitarnos. Os quiero preguntar una cosa para empezar. ¿Qué es first-party data y cómo enfocáis la gestión de first-party en el contexto de lo que había antes o en el contexto de lo que os rodea ahora y no es first-party? Pues, Sergio, permíteme que coja yo esta pregunta. Pues, a ver, para nosotros el first-party, en cierto modo, es el arma que consideramos que las marcas o las empresas tienen, pues, para poder hacer un mejor marketing. Venimos de un espacio, de un mercado en el que, en la manera en la que, digamos que para desarrollar nuestras acciones de marketing y ventas, pues, estábamos medio apalancados en un tipo de información que, en cierto modo, nosotros consideramos que era relativamente débil a la hora de poder identificar a nuestros consumidores y lo que estamos haciendo ahora es, pues, apalancados más en la tecnología, intentar tener un conocimiento, una identificación, digamos, mucho más precisa de las personas a las que nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, en la medida en la que nos podamos apoyar en datos que sean más fiables y en tecnología que nos permita hacerlo, pues, en el fondo, lo que vamos a hacer es ayudar a nuestros clientes a hacer un marketing que sea más medible, que sea más eficiente y, sobre todo, más personal, ¿no? Que sea capaz de llegar más a las personas. Y entendemos que solo esto es posible si tenemos un mejor y mayor conocimiento de los clientes. Yo, Juanma, lo llevaría también no solo desde el punto de vista del marketing, sino desde el punto de vista de la relación. O sea, que sí que estábamos viendo que, a nivel de organizaciones, incluso el first-party data, que antes estaba, como comentaba Juanma, muy centrado en cómo le consigo vender algo a alguien más, también se está cogiendo ese first-party data y se está llevando a cómo mejoro mi relación desde un customer service o desde ese punto más de entender las necesidades antes que solo te voy a vender esto. Sí, a ver, venimos también de una percepción de que las empresas tendían siempre a buscar información de sus consumidores curiosamente fuera de su espectro de trabajo, ¿no? Y ahora, por fin, pues estamos viendo cómo la gente está un poco virando la manera en la que tiene de gestionar este tipo de relación, como comentaba Nico, y lo que estamos viendo es que están casi ya más centrados en tener una visión única de cliente, que yo sé que esto, Sergio, es una frase que históricamente hemos discutido mucho sobre su fiabilidad, pero bueno, más descentrados de intentar aglutinar que toda la información que tengo sobre mis clientes es veraz o que es pertinente, más que en los volúmenes, ¿no? Que yo creo que venimos de tener muchos datos era bueno y ahora cada vez yo creo que esa percepción está cambiando, tener muchos datos ya no es tan bueno, sino que vamos a ver si los datos que tengo son mejores y para hacer eso pues tienes que tener un control, los datos tienen que ser tuyos y nosotros vemos un poco que es hacia dónde está yendo la dirección de, sobre todo, de las grandes marcas que son con las que nosotros trabajamos habitualmente. Yo creo que también, solo por añadir, que tiene que también ver con esta definición que se hizo ya hace bastantes años, de que el consumidor, este de consumidor y prosumidor, no sé si lo habéis escuchado, de que también viene un poco la necesidad de que las marcas de verdad conozcan a sus usuarios, como decía Juan Mainico, viene también un poco de ahí, que bueno, ya tenemos a estos consumidores, prosumidores, por así decirlo, muy activos, demandando un trato mucho más personalizado, yo creo que no es solamente pues mensajes de la industria, yo creo que de verdad es así, nos pasa a todos, estamos un poco mal acostumbrados con servicios tipo Amazon y etcétera, entonces, bueno, pues yo creo que cuando las marcas, ¿cómo es la manera de las marcas de satisfacer a estos prosumidores? Pues conociéndolos y como bien decía Nico, no solamente es voy a vender, es voy a conocerlo y saber en qué momento puedo hacer una acción u otra y para eso, pues, bueno, nosotros lo que vemos es que el dato de primera parte es esencial, porque no nos podemos fiar tampoco de algún dato que no sabemos de dónde viene, porque entonces sí que corremos el riesgo de ofrecer una experiencia que no se ajusta a los parámetros o expectativas de ese usuario. Muy bien, Tania, pues ahí tocas una cosa y Juanma antes, que es que una cosa que entiendo que no había antes del mundo de first party es que, claro, no había activos digitales propios como se entiende hoy, al final la marca como mucho tenía una presencia mínima y aceptaba su rol como anunciante frente al rol de creador de contenidos de otros, por ejemplo, los medios. Y ahora todo el mundo es periodista y editor, como decimos a veces, y entiendo que eso también te pone una posición mucho más próxima a la demanda cuando ésta se genere. Mira, Sergio, esto es muy interesante porque está muy alineado con trabajos o proyectos en los que hemos estado trabajando recientemente y también va muy enfocado a cómo ahora las marcas se están empezando a posicionar como plataformas. O sea, al final uno de los principales problemas que tenían nuestros clientes a la hora de generar datos de primera parte, en cierto modo, era la capacidad que tenían de enganchar, de lo que se conoce como el engagement. Entonces, muchas de estas empresas, pues para poder mejorar su engagement, lo que han tenido que es empezar a producir contenido propio, que se recoge un poco bajo el concepto de branded content, que les ha permitido crear sus propios universos de audiencias y sobre todo un universo de audiencias que digamos que están emocionalmente más vinculadas con la marca y no tan fragmentadas de que la información que se recoge de mí está producible por la experiencia de interactuar en otra marca y que está más que esta información, la estás recogiendo en un ámbito sobre el que yo tengo más control. Y creemos que es una tendencia que es bastante potente. De hecho, hay bastantes ejemplos ya por ahí de cosas que están haciendo las grandes marcas y lo que está produciendo, pues es una calidad de audiencias también muchísimo más alta y sobre todo mucho más emocionalmente conectada con la propia marca. Bien, vale. Y Nico, una pregunta. ¿Cómo se establece el puente entre first party y identidad? ¿Cuál ha sido el camino que nos ha llevado de first party, de dato de primera parte, a identidad? Me parece una buena reflexión porque normalmente no se parte de esa perspectiva para hablar de la identidad, pero si tú te paras a pensar en ese first party que estás intentando hacer con él, estábamos hablando de que de alguna manera es lo que nos permite a nivel tangible tener la relación. Entonces, si yo quiero tener la relación, la relación la tengo con alguien. Si la tengo con alguien, lo tengo que poder identificar. Y digamos que la unión del first party y la identidad viene de saber con quién estás hablando y esa relación con quién la estás teniendo. Entonces, a nivel técnico, digamos que si nos pensamos en plataformas, o sea, en entorno digital, siempre hemos dependido de cookies, ¿no? Y siempre ha aparecido el concepto de, oye, pues con una cookie te puedo medir en varios dominios, no te pido en varios dominios, tengo que meter algún identificador extra que me permita hacer un cross device. Pero sí que, o sea, a medida que hemos ido nosotros evolucionando en cómo afrontábamos los ejercicios de medición del first party e intentando hacer lo que llamamos people-based marketing, hemos cogido y hemos llevado el concepto de la identidad un poco más, o sea, desde una perspectiva más amplia. Entonces, para nosotros la identidad va desde un punto de estrategia, que es cómo vamos a identificar a la gente. Y este es un punto interesante porque no todas las organizaciones identifican a la gente de la misma manera. Tú si eres una telco, igual te tengo que identificar como un número de teléfono y lo que me interesa es los números de teléfonos que voy a vender. No me interesa si eres Nico o si eres Juanito, lo que me interesa es si eres una línea o eres Cinco. Y lo mismo puede pasar para, pues yo qué sé, negocios más P2B, donde lo que les interesa es la organización como entidad y lo que intentan identificar son organizaciones antes que las personas que están dentro. Entonces, el concepto de la identidad, dependiendo con quién hables, es distinto y tienes que asociar una estrategia por detrás para ver cómo haces la recolección de ese first party y de cómo vas a hacer tu estrategia de identidades. Y luego sí que ya empiezan a entrar los conceptos más técnicos, que es cómo acabo asignando ese ID y cómo lo acabo vinculando a una sola persona. Entonces, desde la perspectiva de la asignación, ahí es donde entran las cookies, porque tú vas a un navegador y sin conocerte puedes tirar ahí un identificador que te permite saber con quién estás hablando. Ahí entraríamos ya con el debate de qué pasa con las third party cookies, cómo se relacionan con todo esto. Desde una perspectiva first party, eso es bastante legítimo. Al final, yo siempre he visto un dominio, una página web, como que fuiste tu casa, y tú cuando entra alguien en tu casa, pues tienes que saber más o menos quién entra, ¿no? No hace falta que se le diga, hoy soy Juanito y demás, pero por lo menos saber que está entrando alguien y poder evaluar quién está entrando, porque incluso desde el punto de vista del performance de un activo, te interesa hacerlo, ¿no? O sea, habrá distintos matices de por qué vas a utilizar ese dato, pero entender quién entra en tu casa a mí me parece bastante legítimo. Para nuestra audiencia más profana en temas técnicos, que hay muchas abogadas y abogados escuchándonos, ¿es necesario utilizar cookies de tercera parte para esa relación legítima y transparente y bien entendida, directa, de primera parte, cuando se presenta un escenario cross-device, a través de múltiples dispositivos? Yo no lo llevaría tanto al cross-device, empezaría por hablar dentro de un navegador. La única manera, o sea, no hace falta una cookie de tercera parte para identificar a alguien, siempre y cuando no tengas múltiples dominios. Si yo soy una marca, y como marca te he tenido una estrategia en la que he tenido varios dominios, en las que, por ejemplo, el brand desconte lo publico bajo uno, y luego mi página donde vendo mis servicios y mis productos, lo tengo en otro, y quiero saber quién es esa persona a través de esos distintos dominios, técnicamente necesitas una cookie de tercera parte para hacerlo. Eso dentro de un mismo dispositivo. Y luego, si quisieses llevarlo a multidispositivos, la cookie de tercera parte ahí no te aporta nada, porque eso es solo dentro de un propio navegador. Si quisiese llevarlo a múltiples navegadores o a múltiples dispositivos, me tengo que apoyar en otro tipo de identificadores. Ahí es donde entrarían, pues, si la gente se ha hecho login, o entrarían, pues, partners que te pueden ayudar porque han construido una tabla donde te dicen que esta cookie se corresponde con este de dispositivos, pero fuera de, o sea, lo que es puramente técnico, digamos que con una cookie de primera parte dentro de un dominio te vale para identificarlo, y el único punto desde una perspectiva de organización y first party donde te haría falta una third party cookie es cuando quieres hacer el cross device. También, a lo que decía Nico, y por apoyar este punto de vista de que el cross device realmente no requiere de una cookie de tercera, es que también aquí tenemos que tener en cuenta que existen, bueno, históricamente existen, como dos maneras muy grandes de determinar la identidad, que es la determinística y la probabilística. Entonces, claro, la determinística precisamente, como su propio nombre indica, es que partimos de una clave o algo, un ID o como queramos llamarlo, que identifica a la persona 100%, y para eso, por ejemplo, en un cross device es que es eso, por eso no es necesario ir a algo diferente, porque si, por ejemplo, partimos de esta determinística, pues tenemos, pues eso, un email, un teléfono, lo que sea, y entonces yo me puedo logar con el mismo email, pues en mi ordenador, bueno, como en mi ordenador de trabajo, en mi ordenador personal o en mi teléfono, etcétera, y seguiré siendo yo, entonces aquí no hay ningún problema. Y luego, claro, están también estos métodos más probabilísticos, que son los que, bueno, pues más exactos o inexactos pueden ser, dependiendo de qué señales se utilicen, que se suelen utilizar, pues distintos parámetros que nos pueden dar el teléfono, por ejemplo, pues geográficamente, donde estamos ahora mismo, o algunos incluso características de cómo tienes configurada la pantalla o idioma, etcétera, etcétera. Entonces, estos sitios son un poco más inexactos, por así decirlo. Sí, y una pregunta, ¿y meteríais en este cubo de probabilístico el fingerprinting? Sí, el fingerprinting, al final, lo que está intentando cubrir es que, si surgían barreras para las cookies de tercera parte, y tienes que buscar una alternativa técnica que te permita identificar al mismo dispositivo de una manera constante, el fingerprint surgió de ahí, pero no es un ID que te esté, ni que estés fijando tú, ni que te esté dando un navegador. Entonces, sí que va a tener un grado, un cierto grado de fiabilidad. Entonces, por tanto, va a ser, tienes una probabilidad de acertar, no es exacto. O sea que tampoco esto se ve como una solución, a ver, dependiendo qué players dentro de la industria no ven o no el fingerprinting como una solución perfecta. Google, por ejemplo, mismamente ha declarado como una especie de guerra contra el fingerprinting, porque considera que es muy parecido como la cookie de tercera y que tampoco está asegurando ese entorno donde lo que queremos es potenciar este first party y dar más poder al consumidor. Claro, y es muy difícil ser transparente, ¿verdad? Con algo que no se puede explicar también. Juanma. Yo aquí, por ejemplo, veo también bastantes diferencias en el tema de los mercados y la madurez de cómo, de los convencionalismos que existen en los diferentes mercados. Nosotros ahora que tenemos una visión bastante más internacional, a ver, aquí, por ejemplo, en España nos enfrentamos a que lograrse para recibir un servicio no es un convencionalismo, mientras que en otros mercados, como puede ser el americano, todo el mundo da por hecho que para poder recibir una mejor experiencia tienes que ceder una parte de tu identidad. Entonces, yo creo que para que en España mejoren las cosas, también el usuario tiene que empezar a ceder en no solo es cuestión de lo que se hace con mis datos, sino que cómo proactivamente gestionas lo que se va a hacer con mis datos, ¿no? Y es precisamente declarándolos, ¿no? Y yo creo que la declaración de la información es donde va a estar también la evolución de cómo se van a hacer las cosas. Esta semana hemos estado con varios clientes hablando sobre este concepto de identidad, ¿no? Y les intentábamos explicar la diferencia entre lo que era conocimiento y reconocimiento de clientes, ¿no? Entonces, les poníamos ejemplos bastante básicos de situaciones en plan de tú imagínate que estás cinco días hablando con un cliente, le estás vinculando, tiene un cierto valor para tu negocio, durante cinco días desarrollas una relación y luego el viernes por la tarde te cruzas con él en un supermercado y no eres capaz de reconocerlo. Entonces, las empresas tienen que trabajar en las dos direcciones. Primero, en cómo tú te preparas para este nuevo reto y luego también educar al consumidor para que él también te dé declaraciones de cuáles son sus identidades, ¿no? Entonces, creemos que hay un trabajo con el consumidor también bastante importante. Y hay vídeos, ¿no, Juanma? ¿Te acuerdas que de hace años hay vídeos de estos en YouTube donde precisamente yo creo que, bueno, luego los buscaré porque creo que es interesante compartirlos también donde es justo esta situación que ha comentado Juanma se traslada de un entorno digital a un entorno físico y efectivamente son graciosos pero muestran eso que si tú estás en la caja y cada pregunta que te hacen pues es de nuevo como la misma desde distintas formuladas de una manera diferente es también una manera de yo creo que de enseñar a los usuarios de que no es todo tan malo y no es en plan las empresas son malísimas y quieren robar tus datos y tal. O sea, no siempre es así. Entonces, que también que los usuarios no entiendo. Sí, a ver, has dicho una cosa muy interesante Juanma y antes que es que reconocimiento contra conocimiento y esta idea de la declaración de identidad contra la exposición del dato me parece muy potente que es que una cosa es que yo quiera ser la misma persona con esa marca en la relación con ese anunciante o esa marca y que se me reconozca y otra cosa es que yo quiera compartir quién soy específicamente porque tú puedes generar una identidad específica para una relación con una marca y eso me parece muy potente que la gente sea capaz de diferenciarse y de duplicarse como digo yo a veces yo quiero como una célula partirme en cuatro diferentes personas si me apetece y en la relación con una marca exponer el yo familia el yo surfero el yo corredor y diferenciarlo porque no quiero a lo mejor no quiero que haya vasos comunicantes entre esas diferentes identidades pero si se te permite y tú estás en control y se te permite esa declaración de identidad me parece que es bueno para todos y que no tiene nada que ver con compartir datos personales no o sea que lo que estamos básicamente diciendo es la gestión o sea el usuario digamos que y aquí Sergio yo sí que me gustaría también oír tu punto de vista es que yo tengo la sensación que durante los últimos diez años el usuario está esperando a que se le dé una solución sobre sus datos y lo que nosotros vemos también es que tiene que haber también un acto más de responsabilidad sobre yo no conozco internet en muchos de los casos la información está ahí porque alguien la ha subido entonces yo creo que también hay que buscar un acto de responsabilidad en el consumidor vale antes de preguntaros Nico una cosa que sale de ahí si pudiera resumirlo de alguna manera para ver si estamos alineados en cómo esquematizarlo para la audiencia María Pinta que nos escucha en este podcast hay una forma de ganar todos hay una forma de permitir que la audiencia o que los clientes o potenciales clientes declaren su identidad en cuanto a decir soy la misma persona que estaba aquí ayer o hace cinco minutos y por tanto no pierdas el tiempo y no lo perderé yo y al mismo tiempo garantizar que esto no está conectado con una declaración de datos personales o que hay una salvaguarda que esto no abre la vereda a una pérdida de privacidad porque se queda en una mera digamos si tenemos una tarjeta de fidelización que permitiera permanecer en el anonimato podría ser un buen ejemplo ¿o no? Sí de hecho muchas veces cuando venimos con planteamientos muy sofisticados sale una reacción casi natural humana de ya pero la información confidencial privada y a veces muchas veces ponemos un poco cara de sapo en plan de pero si es que lo que te estamos pidiendo no es ese tipo a nosotros nos da igual saber exactamente cómo se llama o tal a veces es simplemente tener un un reconocimiento de esa persona para que la experiencia que les vamos a fabricar digamos responda a las motivaciones y a los intereses y no sólo que se convierta en una víctima de nuestras acciones comerciales creo que lo has explicado muy bien al final nosotros trabajamos mucho ese concepto de humanizar estos datos en una tipología casi tomando incluso principios antropológicos de cómo creemos que es esa persona o un grupo de personas que responden a unas mismas motivaciones y es la manera en la que creemos que las marcas conecten con los consumidores pero vamos que hablamos de principios muy básicos no nos hace falta tener muchísima información simplemente si somos capaces de entender pues cuál es el tipo de vinculación que tenemos cuál ha sido su comportamiento más reciente y en cierto modo qué tipo de persona tenemos al otro lado con eso básicamente ya podemos producir una gran experiencia sí la verdad es que según estaba haciendo su la reflexión Juanma yo estaba pensando en tecnológicamente qué está pasando y de alguna manera aunque no lo aunque nadie lo haya hecho a propósito las plataformas que almacenan datos son tontas que no van a almacenar lo que tú le digas que almacén entonces si tú a nivel de contacto con una marca has decidido que vas a navegar sobre ciertas páginas y has decidido dejar cierta información tú estás dando ya tu visión de qué quieres que esa marca almacene de ti pero ya llevándolo más al tema de datos personales cuando recoges una cookie una cookie es simplemente un identificador que puede ser un 2, 3, 4 eso es un valor que está almacenado ahí que no representa más que un navegador y sabemos que un navegador está haciendo ciertas acciones pero la vinculación de ese navegador a una persona no se hace salvo que esa persona empiece a dejar datos personales por detrás o que exista una red de venta de datos de tercera parte que te permite coger esa cookie y asociar la información que tú no habías recogido directamente pero fuera de eso si nos centrásemos solo en el first party data salvo que un usuario explícitamente te haya dicho oye me he registrado te he dicho cuál es mi nombre o en un formulario te he cogido te he dejado mis datos salvo que haya pasado ese ejercicio lo que nos va a quedar es un identificador de un usuario anónimo y una traza de navegación de oye has visto estas páginas has pinchado aquí has pasado tanto tiempo en un portal o en una aplicación y hasta ahí sabrás vale entonces Juan Matan y Aniko entonces hasta ahora todo lo que hemos dicho se puede consensuar bastante bien con los principios de privacidades del diseño que hemos explicado en este podcast previamente y con que la gente esté en control esas dos piezas que son bastante clave aquí que son control y transparencia se puede consensuar bastante bien entonces vamos a entrar en terreno un poco más pantanoso ¿cómo vamos? de identidad a co-op Nico ¿qué es el co-op? si lo pensamos a nivel por ejemplo Adobe que tiene una iniciativa de co-op lo que está intentando es que si tú lo piensas desde el punto de vista de una marca lo que intentas hacer es amplificar la forma que tienes de identificar a la gente entonces si yo soy una organización y he conseguido que a través de los logins y las distintas formas que he tenido de almacenar quién es esa persona pues he conseguido vincular ideas que son de cookies o de dispositivos con unos identificadores que me permiten ser cross device entonces lo que permite el co-op es que si yo como organización he conseguido identificar ese cross device y decir que este móvil y este ordenador pertenecen a la misma persona a nivel de organización lo pueda compartir con otras organizaciones para que puedan saber que esos dispositivos pertenecen a una misma entidad o sea que sin que la haya tenido que pasar en la propia organización pueda saber que este móvil y este ordenador son de la misma persona o sea que el co-op no deja de ser una cooperativa pero a nivel de vinculación de dispositivos vale y Tania entonces por ir pasándonos la pelota en esta relación que entiendo que llamamos también second party data si hubiera digamos que podía haber muchas partes y sería multiparty data bueno se llama co-op por algo pero si en esa relación hay dos partes y las dos partes tienen una relación directa contigo siendo tú la clienta o la potencial clienta y las dos se ponen de acuerdo para hacer una deduplicación de tu identidad si bien por ahora solo a efectos de datos que yo llamaré pseudonimizado es decir todavía no es datos realmente tan claramente identificativo por sí solo como decía Nico menos cañadas otras propiedades etcétera en el curso del uso de la navegación en ese escenario ¿cómo a tu juicio se garantiza la confianza y la transparencia entre las dos empresas o el grupo de empresas que están ahí y la audiencia? Claro justo aquí es lo que estaba estaba pensando todo al final se a ver no sé se reduce a quién es el propietario del dato porque al final estamos hablando de pues mucho de identidad de control y yo creo que el siguiente término muy relacionado es la propiedad del dato en el co-op que ha explicado Nico claro Adobe en principio si lo vemos así actúa como un mero intermediario o sea como que aquí está una empresa aquí está otra y os creo este espacio común donde podéis colaborar de manera bueno anonimizada o pseudonimizada pero claro también genera pues esta cuestión un poco ética de y Adobe no hace nada con esos datos o sea quién se queda también con esos datos yo creo que esto es algo también bueno solamente estamos hablando de Adobe pero mucho se ha hablado de Google al final Google es un ¿no? en el espacio publicitario el bueno uno de los mayores no el mayor player que hay entonces también el tema de la parcialidad que queda o no de hecho bueno ahora se habla mucho de esta nueva iniciativa de Google la Privacy Sandbox que bueno no deja de ser una serie de de APIs para precisamente dar como más control al usuario y que todas las operaciones que hasta ahora se hacían pues esas identificaciones a nivel de cookie pues que se hagan en el navegador aquí también como es una iniciativa en progreso todavía no hay muchas incógnitas pues uno de las bueno uno de los debates que hay en la industria es un poco el mismo ¿serán las reglas las mismas para luego aplicaciones dentro del universo Google que para los demás? Este es muy buen punto vale has metido la pieza de de libre competencia ¿verdad? oligopolio monopolio que sacamos a veces ¿qué pasa? ¿verdad? si a todo el mundo le frenas pero la relación de repente es distinta es decir como aparecen como tres dimensiones si hubiera una relación primero de puro second party efectivamente no habría un adobe por el medio ¿verdad? estaría directamente imaginad un publisher un editor una empresa editorial por poner un ejemplo ¿eh? con un anunciante y entonces deciden venga pon aquí tu pool de cookies buscamos una taxonomía compartida o hacemos un look up table compartido o como sea para generar cookies que realmente puedan llegar a hacer un match eventualmente Nico estoy ansioso por escuchar de ti como narices lo hacen y después en ese second party lo abstraes un poco lo llevas a otro nivel y aparece un co-op donde hay un broker que en este caso es adobe por ejemplo en el caso de adobe que entiendo que hay más si adobe tiene el co-op yo leí en su día me acuerdo cuando empezó el co-op no me quiero enrollar pero en el 2015 cuando se anunció la gente decía ¿pero cómo va a ser esto? si al final el que gestiona el opt-out es el broker y cómo van a saber los demás que lo hacen y el opt-out cuando por fin vio la luz era por supuesto una cookie entonces si borraba las cookies ya no estabas en el opt-out y todo esto que ha pasado es decir la diferencia y por ahí al tercer nivel es que Google no actúa paradójicamente al ser más intruso al estar más paradójicamente al estar Google más entrometido en la forma en la que la gente que utiliza su plataforma utiliza su identidad es decir se subrogan o se o se allanan al método de Google están en control todo el tiempo mientras que si tú tienes tu cookie de primera parte y decides volcarla sobre el pool si no tuvo un anunciante tipo Subway por ejemplo en Adobe o tipo Dell etcétera si tú lo haces eres tú quien tiene la relación directa y no Google y ahora tienes que buscarte la vida para explicarle a la gente que está conectándose contigo que vas a dárselo a un broker y que ese broker se lo va a dar a una lista de gente que también están en el co-op y que la puedes consultar aquí ¿cómo se crea Nico por ir a la por rebobinar un poco ¿cómo se crea este escenario second party y qué crees tú que pasa en esos diferentes niveles y crees realmente que estamos hablando del mismo nivel de respeto para con la audiencia a pesar de haber menos competencia en el escenario Google que en el escenario Adobe Coop? Si te paras a pensar cómo funciona tecnológicamente la mayoría de o sea la mayoría de las funcionalidades del co-op de alguna manera recaen en una cookie de tercera parte o sea al final lo que Adobe tenía era una red que dependía del dominio bajo su DMP que era el de Dendrix y a partir de ahí todo iba cuadrando en una tablita donde pues tenías múltiples IDs de Dendrix y esos se iban vinculando entre ellos para que supises que un navegador u otro dispositivo acababa siendo el mismo en cuanto coges y matas una cookie de tercera parte como posiblemente pase en el futuro ese tipo de cooperativas pasa ya tecnológicamente pasa a tener poca cabida sí, sí tal cual y ese tipo de co-op se podría seguir teniendo sentido pero bajo otro tipo de identificadores que por ejemplo a nivel de industria siempre se está buscando ese universal ID parece que una de las alternativas que podría surgir ahí es el hash del email o el hash del número de teléfono y eso pues se está planteando como alternativa de esos vínculos que al final lo que se acaban creando no es más que una tabla de equivalencias es decir tú tienes este email tienes este otro email acabamos vinculándolo a la misma persona pues eso sí que permite extender tu conocimiento en la red ¿cómo gestionas? si quieres o sea lo que comentábamos antes era si yo quiero exponer una cara de mí a esta marca que solo sea este navegador ¿cómo consigo que si alguien ha trabajado a nivel de co-op solo sea este navegador y no sea este navegador este móvil y esta televisión de aquí? eso ahora mismo si tú has cedido a tus datos a alguien que está metido en el co-op no tienes el poder de controlar a quién se va a compartir esa identidad de hecho tú lo estás compartiendo directamente con todo un co-op igual te interesa con el ejemplo que ponías tú antes igual te interesa que solo sea de él igual no me interesa que sea nadie más del co-op entonces si lo planteásemos desde una perspectiva Adobe está añadiendo un single sign-out y te deja decidir desde ese single sign-out a quién le compartes tu identidad pues te puede facilitar la vida porque pues hoy pasaría a ser un broker de identidades pero de una manera más abierta en cuanto lo haces solo para o sea desde una cara del advertiser y cómo puede amplificar su red pues lo que es el consentimiento y alguien que te esté legítimamente gestionando esto pues lo pierdes un poco claro y Joma eso es realmente lo que pasa en el ámbito Google ¿no? están dando un servicio donde Google es el prestador tecnológico de toda la capa al final tú te montas sobre la plataforma y pierdes el control sobre la identidad yo entiendo que la diferencia y el mundo de las plataformas de Google donde Google en términos legales actúa como responsable del tratamiento no aquella es donde actúa como encargado del tratamiento en su día trazó la línea roja en la arena y dijo aquí seré responsable aquí seré encargado ¿no? en las que Google es responsable si tú estás en la plataforma de Google o la usas realmente tú subrogas tú pasas el control de identidad a ese single sign-on si es que es un single sign-on lo que es a Google o no sé cómo lo veis efectos de competencia yo creo que aquí también un poco está la clave es que Google si sigue siendo tan agresivo quizás cada vez el usuario tenga menos incentivos para ser tan dependiente de una única plataforma ¿no? yo creo que la diferencia no es lo mismo lo que comentábamos de otro tipo de tecnologías que lo que intentan es facilitar el reconocimiento que cuando lo que estás haciendo es simplemente crear un entorno digamos de dependencia con el usuario para captar una información y luego determinar qué se pretende hacer con esa información ¿no? yo creo que Google cada vez va a ser menos la empresa que conocíamos como si cada vez va más a ir en otra dirección porque está diversificando muchos sus productos y sus servicios y yo creo que también esto va a evolucionar ¿no? la percepción que tenemos de una marca o de un generador gestor de datos como Google yo creo que también va a cambiar ¿no? yo creo que ahora tenemos grandes players los Google Facebook incluso los LinkedIn los Amazon que están moviéndose en una dirección pero yo creo que la privacidad también va a hacer que los modelos de relación en base de datos vayan a cambiar ¿no? porque ¿cuál es mi incentivo de coger y que mi declaración de información en Google sea muy precisa? ¿porque voy a recibir una mejor experiencia o porque hay alguien que va a poderme hacer publicidad mejor sobre este punto? yo también lo cogería y diría que a nivel de o sea si lo pensamos a nivel de relación con tipo Google o Adobe o quien se posiciona ahí ahora mismo la tecnología no está pensada para que sea una relación abierta sino que el mercado pues en su día lo que hablábamos dependía de cookies de tercera parte y de alguna manera la tecnología se fue adaptando a qué posibilidades ofrecía eso pero en tanto que nos movamos a un modelo en el que los usuarios tengan mejor controlado lo que quieren hacer y dónde se están recogiendo su información el ecosistema tecnológico debería cambiar y ahora mismo el navegador o el dispositivo en el que estés o sea tu móvil vamos tiene está definiendo un poco tu modelo de relación y de privacidad que eso en sí mismo como consumidores debería estar más controlado o sea que tú ahora cojas Chrome o cojas Safari o Firefox y cojan y digan no vamos a poner cookies de tercera parte está bien pero de alguna manera estás cogiendo a alguien que es algo privado y estás definiendo cuál es el modelo de gestionar la privacidad que debería cambiar todo de una manera un poco más abierta para que las reglas de juego fuesen igual en todos los sentidos que es un poco lo que he hecho en falta en todo esto justamente llevamos lidiando con la dicotomía entre privacidad y competencia mucho tiempo en el origen de GDPR y del marco legal que tenemos ahora hubo mucha gente que alzó la voz y lo dijo cuidado si penalizas la intermediación porque impones el consentimiento como base legal primordial para estas relaciones vas a favorecer la no competencia porque quienes tienen la relación directa no necesitan intermediación y no necesitan cadenas de custodia de consentimiento y esto favorece que quien tiene el navegador como decís si tú te logas en el navegador con Chrome o tú accedes con una identidad de single sign on a través de Facebook a un montón de servicios por naturaleza en virtud de la relación directa va a haber una base legal muchísimo más sólida que una cadena de custodia donde ni siquiera conoces a quienes son los receptores finales del dato con lo cual han sido penalizados los que participan en un ecosistema mucho más democratizado pero a la vez también lo han sido porque en el entorno que a su vez era democratizado esa democratización también hay que reconocer que generó mucho fraude y mucha oscuridad y al final es verdad que por ahí ha perdido mucha fuerza el argumento pero quiero llevarlo a un sitio y es ya que estamos en este punto porque hemos ido desde identidad hacia Coop y ahora pues tengo yo esta duda ¿cómo llevamos Tania ahora el debate desde Coop hacia el escenario post cookies? porque habéis mencionado ya Nico ha dicho en dos años lo has mencionado de paso se van las cookies porque ya veis que ni Apple las va a mantener Google las va a matar en Chrome Microsoft se ha sumado a Chromium ahora con Edge con lo cual en un par de años no las vamos a tener ahí ¿por dónde vamos ahora con identidad a hacer un mundo post cookies Tania? Yo creo que la primera diferenciación que tenemos que hacer es que pues mucho se dice que y creo que erróneamente de que mundo sin cookies no es exactamente un mundo sin cookies eso es lo primero que tampoco seamos tan alarmistas porque íbamos haciendo esta diferenciación entre la cookie de tercera y la cookie de primera la cookie de primera no se va a ningún lado entonces esto de no o sea ahora entras en LinkedIn y todo el mundo webinars de cookie less world cookie less future y vamos bueno todo esto como muy alarmista entonces es lo primero que veamos también y luego yo a ver igual esto es demasiado filosófico pero bueno yo hace poco he participado también en algunas iniciativas como de cookie after work y tal y bueno ves también un poco lo que se piensa pues desde el lado agencia desde el lado consultora desde el lado fabricante desde el lado trade desk entonces hay como distintas tal y yo creo que una de las cosas es que todo está un poco en el aire nadie tiene una respuesta final y yo creo que bueno incluso haciendo paralelismo con la situación ahora que estamos viviendo todos de coronavirus es que hay ciertas cosas que está muy bien pensar a largo plazo pero luego hay otras que no porque es que no sabes exactamente lo que va a pasar bueno de hecho Google mismo no sé si habéis visto la noticia pero ha decidido aplazar todo esto lo que va a hacer con la escritura tercera entonces bueno yo creo que es un poco difícil dar una respuesta concreta pero tenemos que tener en cuenta que es que hay muchos escenarios que ya se plantean y muchos otros que igual ni se nos ocurren entonces existen escenarios pues desde pues Google mismamente como decíamos ofreciendo su privacy sandbox que también está todo muy en el aire de cómo va a funcionar ahí por ejemplo pues el problema volviendo al tema de control y de la identidad y etcétera es que se complica mucho porque volvemos a la vista agregada está el tema pues en el lado contrario de World Gardens que también los hemos ido mencionando los Facebook los LinkedIn los que sean de turno que tienen un montón de información pero claro la tienen pues totalmente agarrada y el tema control pues ahí también lo perdemos tanto el usuario como la marca o sea es también un poco difícil están surgiendo iniciativas tipo bueno hay algunas dentro de la industria como pues LiveRAM tiene Merkel tenemos como Mercury que bueno van funcionando de manera diferente pero lo que se trata es también de crear este device graph algo parecido a lo que tienen esos World Gardens pero de manera que lo tenga la marca de manera un poco más privada entonces hay distintas soluciones dentro de la industria pero yo creo que a día de hoy una concreta en este mundo ¿no? es un apocalipsis post-cooking no existe y no pasa nada que no es tampoco algo tan final vale y para acabar Juanma quería preguntarte justo por esto por Mercury vuestra experiencia con Mercury al menos si os da visibilidad acerca de cómo cuajan las cosas en términos de gestión de identidad multimarca a ambos lados del charco en tu percepción qué diferencias habéis encontrado y están causadas por el marco regulatorio o más bien por la cultura o por la madurez del mercado publicitario ¿qué piensas? Yo creo que son las tres cosas o sea evidentemente los planteamientos que se están haciendo por ejemplo en Estados Unidos ahora mismo y desafortunadamente no tienen absolutamente nada que ver de lo que se hace en España a lo que se está haciendo allí allí tanto desde el punto de vista de la madurez de la digitalización del consumidor como de las expectativas o o de las facilidades en las que todo el mundo digamos existe una cultura más de probar más que de regular entonces cuando allí lanzas un producto de estas características digamos que la escalabilidad o cómo cómo se desarrolla la propia plataforma digamos que no tiene nada que ver como cuando lo estás haciendo aquí incluso en Europa nosotros hasta ahora digamos que teníamos en un lado del charco estaba Estados Unidos y en un lado del otro lado del charco estaba el Reino Unido y el Reino Unido en cierto modo tenía la fama de como que era el el flojeras de la Unión Europea pero es que eso ahora también ha cambiado y ahora exactamente que han girado se han ido completamente al otro lado y ahora posiblemente el Reino Unido sea uno de los países más restrictivos incluso por encima de Alemania de de lo que se estaba haciendo con este tipo de tecnologías entonces para nosotros la experiencia es muy curiosa porque ya no coges y haces un desarrollo de una plataforma con capacidad global ¿no? y que al final todo está muy determinado precisamente por el entorno cultural en el que te mueves la regulación local y que lo que tienes que hacer en cierto modo es como una especie como de mesa de DJ de aquí le doy con todos los los vatios y aquí les tengo que reducir y es difícil en cierto modo prestar un servicio global eso a día de hoy no existe entonces sí que abogamos mucho por el desarrollo de las capacidades y Nico y habéis comentado también tú Sergio lo del concepto de identidad abogamos mucho por el desarrollo de las capacidades y en cierto modo esta tecnología lo que tiene que hacer es complementar esas capacidades pues para que las marcas puedan en cierto modo alcanzar ese people waste marketing que comentábamos al principio pero sí que es cierto que ahora que estamos en un movimiento muy interesante se están probando muchas cosas pero ahora mismo todavía no existen soluciones definitivas así que creemos en el desarrollo de las capacidades vale os había dicho que era la última pregunta pero tengo un último comentario a ver qué pensáis de esto y es necesitamos consensuar toda esta idea de people based marketing con principios de transparencia y control no sólo porque están en la ley sino porque consideramos o muchos consideramos que nos estamos acercando a un escenario donde cada vez hay que ser más claros con la gente y donde customer centricity se va convirtiendo si queréis en human centricity y en que la gente de verdad quiere estar quiere estar en control y quiere entender lo que pasa para poder compatibilizar un entorno de people based marketing lo primero que a mí me llama la atención es que si bien se habla siempre de que no habrá tratamiento de datos personales normalmente nos agarramos al concepto americano de PII ¿no? y que exacto de PII y que en Europa nunca dato personal ha sido PII siempre ha ido mucho más allá y hasta que no ha salido el California Consumer Privacy Act hasta ahora 1 de enero de 2020 que entró en vigor nunca allí se ha pensado que a lo mejor una dirección IP o algo que es pseudonimizado y que por sí solo no identifica a la persona pero cruzado con otros factores sí podría llegar a individualizar ahora que estamos en este escenario ¿cómo podemos garantizar que la gente está en control y a la vez permitir que las empresas hagan aquello que legítimamente consideran que pueden porque es parte de la relación de confianza con sus clientes ¿cómo lo veis? Yo creo que muchas empresas se están enfrentando al problema de que ni siquiera saben lo que saben entonces sí que nos hemos enfrentado a veces en ese tipo de situaciones que en cierto modo se penaliza la recolección del dato en base a esa sensación de inseguridad de saber si luego si verdaderamente se va a poder hacer algo sobre ella insisto yo creo que sigue habiendo diferentes niveles de información no todos los datos se deberían poner en las mismas en las mismas categorías creo que también hay bastante paranoia alrededor de la información y desconocimiento creo que mucho del dato que existe es porque nosotros lo hemos introducido como decía antes en la plataforma y yo personalmente cuando siempre abogo porque para poder hacer estas cosas en cierto modo tiene que haber bastante sofisticación y desafortunadamente esa sofisticación no existe entonces yo creo que hay bastante desconocimiento porque ya me dirás tú lo que puede decir una cookie de tercera parte sobre ti pero sí que es cierto que las empresas cada vez tienen que ser más transparentes y el usuario es el que tiene que decidir si verdaderamente está de acuerdo o no de ese uso o sea mi aspiracional es poder entrar en un entorno en el que yo me logue me declare ponga mi dedo mi ojo mi retina lo que sea y que en cierto pueda saber oye esta información esta es la que está en algunos casos yo incluso puedo declarar si la quiero mejorar o no la quiero cambiar la quiero actualizar la quiero perfeccionar y como último fin me gustaría participar en la decisión de qué es lo que se va a hacer con esa yo estoy 100% de acuerdo con lo que dice Juanma incluso quería primera vez que Tania está 100% de acuerdo en algo conmigo no pero quería también llevar incluso un poco incluso más al terreno del usuario pienso que los usuarios yo creo que no siempre somos tan inteligentes como se piensa que somos quiero decir que todo este GDPR California Privacy Act etcétera etcétera como que parte de la idea de que alguien ha decidido que los datos que nuestros datos se utilizan pues con malos fines o que no se nos informen etcétera vale la gente que a lo mejor estamos aquí estamos un poco más al día de todo lo que está pasando pero tú para cualquiera por la calle y pregúntale qué piensa sobre la cesión de sus datos y como ha dicho Juanma la palabra o paranoia o sea es como en plan uff yo nunca doy nada yo no sé qué tal o una gran mayoría que es que me da igual me da absolutamente lo mismo entonces yo creo que aquí también hay mucha parte por un lado como decía Juanma que las empresas son más transparentes pero por otro lado que el usuario también aprenda y entienda cuáles qué son los datos cuáles son los que cede para qué etcétera etcétera y yo estoy 100% de acuerdo en el que yo creo que a ver no voy a decir mayoría o no pero muchas personas si se nos explica bien para qué se usan los datos no vamos a pensar que a ver aquí desgraciadamente ninguno somos unos multimillonarios que vamos yo algún dato que entro por ahí me van a robar y tal o sea que la mayoría no nos importa yo o sea un ejemplo de lo que decía Juanma de mejorar incluso datos yo creo que los que estamos con la aplicación Google Fotos muchas veces entras y le das tú a ayudar a mejorar los resultados de tal y lo haces nadie te paga por ello no hay ningún o sea intentivo por así decirlo lo que quiero decir con todo esto es que yo creo que hace falta mucha educación y yo creo que muchas veces asumimos que los usuarios quieren tantísimas cosas y los usuarios ni siquiera saben que deberían querer eso yo al final cogería una mezcla entre lo que ha dicho Juanma y lo que ha dicho Tania para que para que al final se dé un marco donde la privacidad tenga cabida las organizaciones tienen que sofisticar cómo afrontan su gestión de los datos porque ahora mismo nadie tiene el control de qué están haciendo con los datos y por otro lado hace falta una parte de evangelización del público en general para que sepa qué se puede hacer con los datos y cómo tienen que hacer una gestión de esos propios datos hasta que no se junten esas dos cosas va a ser imposible que lleguemos a una ecuación perfecta muchas gracias oye por resumir esta última conclusión al final puedo explicarlo así creo ni los usuarios y las usuarias somos tan inteligentes y estamos tan preparados como se presupone ni las empresas están tan preparadas como para hacer virguerías con los datos como se les presume las empresas están muy perdidas igual que la gente lo está las empresas están también buscando el norte y muchas veces recabando datos que no saben para qué quieren y muchas veces les atribuimos propiedades y poderes de malos de la película y realmente las empresas pues al final están hechas son humanas y como humanas pues están igualmente perdidas con lo cual en un mundo de consumidores perdidos empresas buscando el norte estamos todos juntos en el mismo problema menos es más menos es más así es pero bueno las empresas las estamos haciendo cada día más inteligentes por supuesto vosotros ahí queréis oye una lectura o algún libro que podáis recomendar bueno yo siempre y aquí mis compañeros me sufren yo siempre abogo mucho por la lectura histórica yo siempre digo que para entender lo que estamos viviendo ahora lo que nos toca vivir hay que leer mucho de historia y yo siempre recomiendo los libros de Santiago Posteguillo que recientemente se ha publicado a la segunda parte de Yo Julia y para los que les gusta entender un poco mejor la historia sobre todo lo que pasó en el imperio romano que es un fiel reflejo de lo que estamos viviendo ahora pues a mí me gusta siempre mucho recomendar los libros de Santiago Posteguillo Muy bien Yo voy a recomendar un libro de la competencia publicado por Accenture Pivot to the Future que la verdad es que está está muy vinculado con todo lo que estamos hablando que ayuda un poco a definir cómo tiene que ser tú o sea cómo te tienes que reinventar para adaptar tu modelo de negocio Yo es que aquí mis compañeros se reirán igual es que yo soy la rara porque yo aquí creo que soy la única filóloga entonces yo no voy a recomendar un libro de business ni de autoayuda ni de tal de hecho el enlace te lo pasaré luego Sergio pero en lo que consiste básicamente que estamos hablando de las personas y muchas veces pues nos fijamos en esas personas grandes que están ahí que si este el otro y tal y yo creo que en inglés es lo que se llama Common Face Common Man es al final de lo que se trata entonces te pasaré un par de libros que de lo que tratan es en algunas épocas que mencionaba Juanma tan importantes en la historia pero en vez de fijarse en los ganadores perdedores etcétera se fija más en personajes que están un poco en el medio y es como este Common Man Bueno muchas gracias Juanma Tania Nico por venir Gracias Sergio Un placer Hasta aquí hemos llegado hoy puedes consultar las notas del episodio en mastersofprivacy.com incluyendo los links a artículos o libros mencionados y otra información relevante también puedes seguirnos en LinkedIn si te apetece en Privacy Cloud España en castellano o Privacy Cloud sin más que inglés en Twitter también por supuesto y plantear tus cuestiones o proponernos futuras temáticas y entrevistas Gracias y hasta la próxima